¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión número 11 del curso de resolución de retos CTF. Mi nombre es Roberto Blanco y esta es una capacitación de Pentester 77. En esta sesión veremos la resolución de la segunda parte del Challenge Troll. En la sesión número 9 ya habíamos realizado un reto, pero de la primera parte. En esta segunda parte veremos a profundidad qué otras opciones nos puede proporcionar este Challenge. Recordarán que el nivel es un nivel intermedio, intermedio total como tal, y lo que vamos a hacer es hacer una verificación adicional, conocer nuevos comandos. Entonces nuevamente sean bienvenidos a esta sesión y comencemos. En este momento nos encontramos en nuestra máquina de Kali Linux. Lo primero, ver la dirección IP con la que estamos trabajando, la 10.10.10.3 por un lado. Vamos a ejecutar el NetDiscover, menos IETH0, menos R, 10, 10, 10, 0, quebrado 24. Esperamos un momento a que se nos entregue las direcciones IP. Fíjense que en este caso, como ya es de costumbre, debido a las tarjetas virtuales que proporciona el VMware, el 1 y el 2 lo descartamos, así como la 254. Nos quedamos con la .5 como dirección IP tentativa para nuestro reto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar NMAP con el atributo "-a", es aggressive, para que nos devuelva la mayor cantidad de información. Le damos Enter y esperamos un momento a que nos entregue dicha información. Bien, en este momento acaba de finalizar el escaneo como tal. Vemos que el puerto 21 está abierto. Está utilizando el BSFTPD-208 o posterior. Si recuerdan, en la sesión número 9, cuando hemos resuelto en su primera parte o en su primera versión este challenge, nos indicaba de que podíamos tener acceso anónimo hacia el servidor de FTP. En este caso no me está dando ninguna información al respecto, ni tampoco me está dando un tema de conectividad a nivel de código de estado. Por lo tanto, suponemos que lo que es el acceso anónimo está bloqueado, en primera instancia. Tenemos el puerto 22, SCH, el servicio de SCH. Se está utilizando el OpenSCH en su versión 5.9. Estamos viendo lo que es el HostKey, que son las generaciones de llaves a través de SCH. ¿Qué algoritmos está utilizando? DCA, RCA, EGDCA, a nivel de 1024, 248, 256. Como siempre, recordarles que el RCA es el que hoy en día se recomienda utilizar. Por el tema de nivel de cifrado, 2048 bastante elevado, bastante seguro, por cierto. Y obviamente por el nivel de firmas que me entrega. Tenemos el puerto 80 abierto. En la sesión del challenge pasado, nos indicaba de que teníamos lo que es el archivo robots.txt, el cual adicionaba un registro disallowed a lo que es el directorio secret. En este caso no nos indica nada. Y eso es todo. Como sistema operativo, una versión 2.6 del kernel de Linux. No tenemos nada más. Ok. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es acceder a nuestro navegador y colocamos la 10.5. Y nos aparece una foto similar a la anterior. Solamente que con un texto cambiado. ¿Está bien? En el anterior decía esto, ¿no? Non-hacker problem. Ahora nos dice yo otra vez. ¿Ok? Yo otra vez. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, si queremos revisar robots.txt, fíjense que efectivamente sí lo tiene, pese a que en el escaneo como tal no lo muestra, pero sí nos está proporcionando en este caso, sí lo tiene. ¿Ok? Ahora, todos los crawlers, de manera general, están condicionados a poder evitar indexar en los navegadores estos directorios. Por eso aparece el asterisco. Todos los crawlers. Y está bloqueado todos estos directorios. ¿Ok? Ahora, obviamente, tendríamos nosotros que ir analizando directorio por directorio o ver alguna forma de hacer un análisis a profundidad. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Eso lo vamos a dejar para dentro de un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, no me está dando mucha información. Por ejemplo, en esta parte del puerto 80. ¿Ok? No me apareció lo de robots. Me dice acerca de una cabecera. Lo que voy a hacer en este momento es utilizar curl, que es una herramienta propia de Kali Linux para la verificación de cabeceras de servidores web. Y estoy verificando la cabecera de esta dirección, que es nuestro servidor web, la 10.5. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando el contenido del HTML. Aparece el nombre de la imagen troll again punto jpg. ¿Está bien? Y aquí me sale esta información. No hay nada acá. Intenta hardware. ¿Ok? Autor troll, editor, beam. ¿Ok? Eso es lo que me está saliendo. Básicamente, no me muestra más. ¿Ok? Vamos a ver esto de hardware. Eso lo podemos concuasar más adelante con algo que nos pueda servir. Por el momento, lo que vamos a hacer es utilizar dirp. ¿Está bien? HTTP dos puntos slash slash la dirección. Esto es para que nos vaya enumerando los directorios que tiene nuestro servidor. ¿Ok? En este caso, ya finalizado. Bastante rápido, por cierto. Y acá nos está indicando que se está utilizando la versión 2.22 de dirp. Se está utilizando este archivo common.txt donde tiene palabras comunes. Esto lo está haciendo a nivel de verificación y matching. En este caso, nos está mostrando estos directorios que tiene internamente nuestro sitio. El cgibin, index, index.html, archivos normales como directorio cgibin y acá, robots, robots.txt y server status. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo habíamos revisado por simple intuición. Por simple intuición. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Si volvemos, justamente ahí está la parte de robots. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, podríamos descargar este archivo. ¿Ok? Lo podríamos descargar. Para poder conseguir esto, le decimos wget http dos puntos slash slash colocamos la dirección ip de nuestro servidor y colocamos robots.txt ¿Ok? robots.txt Le damos enter. Fíjense que ya se ha descargado al 100%. Ejecutamos un ls y ahí lo tenemos descargado. robots.txt verificamos un momento su contenido eso lo hacemos con el comando cat le damos enter y ahí está. ¿No? Hemos descargado el archivo robots.txt ok ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ingresar con el comando nano al archivo ¿Ok? Vamos a ingresar una vez que estamos dentro del del archivo vamos a simplemente por mera curiosidad vamos a eliminar todos los slash de cada línea ¿Está bien? Simplemente por mera curiosidad porque al fin y al cabo puede ser información importante que nos lleve a conseguir nuestro objetivo que es lograr la cuenta del administrador la cuenta del superusuario control enter y control x para salir volvemos a revisar con con cat y fíjense que ya lo hemos guardado hemos removido todos los slash de cada línea ¿Ok? ahora vamos a hacer lo siguiente bueno creo que han faltado dos ¿verdad? a ver vamos más abajo tenemos más abajo si faltaron de dos ok ahora sí listo listo ahora sí ya lo tenemos de todos perfecto vamos a volver a utilizar DIRP y esto simplemente como técnica para que ustedes vayan aprendiendo también vuelvo a colocar no se olviden que es para poder hacer un análisis de directorio a nivel de verificaciones imagines eso por un lado y por otro lado coloco acá robots.txt entonces ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? hace ratos lo hemos ejecutado de esta forma ¿Ok? si le damos enter lo hicimos de esta forma hace un momento atrás ¿Ok? hace un momento atrás está tomando de manera predeterminada este diccionario common txt ahora lo que estamos haciendo es aumentar acá robots.txt este robots.txt lo va a tomar DIRP como si fuera un diccionario personalizado un diccionario particular ¿Ok? le voy a dar enter y fíjense que al darle robots.txt como diccionario personalizado que es el que acabamos de construir nos está mostrando todo esto directorio noob keep trying don't bother ok this is directorios entrantes noob keep trying don't bother ok this is ¿está bien? o sea ya me va mostrando me lo va reduciendo si vale el término la cantidad porque yo les decía wow o sea con todos estos son bastantes que tendríamos que ir revisando ok son bastantes tendremos que ver alguna forma de acortarlo entonces esta es una manera de poder acortar y trabajar ya de una manera más lógica ¿ok? entonces iremos viendo trabajaremos con noob primero noob ok le doy enter le doy enter me sale eso perfecto veremos un momento el código fuente si hay algo realmente pensaste que podrías encontrar algo aquí trabaja más ¿no? trabaja más listo otro de los que teníamos era keep trying y don't bother ¿no? a ver vamos con con keep trying vamos a colocar acá keep trying damos enter código fuente nada ¿dónde está don't bother? aquí tenemos don't bother otra vez se repite la misma imagen el mismo mensaje pensabas que podías encontrar algo aquí sigue trabajando más duro y el otro que tenemos finalmente es ok this is it ¿no? que por el nombre puede tratarse de lo que de algo que es diferente ¿no? a ver ok this is it la misma imagen ok la misma imagen ok y parece que no no hay nada no hay nada interesante acá pero hay que entender algo a ver vamos a hacer lo siguiente voy a colocar este 10 5 pero con con cualquiera keep trying por ejemplo cat the troll y la imagen de este otro estamos en ok this is it es igual cat the troll todos la misma imagen no me muestra nada pero o sea es algo es algo sugerente el hecho de que nos diga ok es este ok está bien ok this is it es este entonces pueden tener el mismo nombre la imagen pero puede pasar algo tal vez con la imagen vamos a hacer lo siguiente voy a copiar esto bueno en si todo esto voy a copiar vamos a hacer lo siguiente a ver así como lo hemos descargado robots.txt así voy a descargar esta imagen está bien a ver a ver a ver ok this is it y la imagen cat the troll punto jpg ok a ver lo descargo listo ya se descargó perfecto no había ningún problema vamos a analizar a ver si yo quiero ver directamente así me muestra todo esto ok pura entre comillas pura basura no estamos viendo nada basura basura a un principio y algo no parece que no eso lo podemos hacer con cat podríamos también trabajar con tail para ver las tres últimas líneas del archivo y es lo mismo o sea no o sea pueden hacerlo con cat pueden hacerlo con tail con tail para no estar viendo tanta basura no en este caso no bueno se me ocurre algo voy a lo voy a eliminar y vamos a hacer lo siguiente voy a ir descargando de cada uno comenzaremos con noob noob ahí está y con tail vemos si hay algo interesante no no hay nada del otro de cual era de noob keep trying verdad de keep trying ok de keep trying nos vamos a hacer lo siguiente voy a descargar pero esto lo voy a borrar y ahí voy a pegar de keep trying enter listo ya lo hemos descargado y a ver con tail verificamos hay algo tampoco hay nada voy a ver si se ha duplicado así se ha duplicado el punto uno vemos no no hay nada listo vamos a eliminar catroll y el catroll punto uno hacemos un ls no hay ningún archivo archivo jpg ok vamos con otro el otro era don't bother ok vamos con este a ver ahí está y ahora con tail revisamos ok y fíjense algo algo importante mira con profundidad mira mírate con profundidad a ti mismo para la respuesta este texto no aparece en ninguna otra imagen más que en esta está bien mira con profundidad o mírate con profundidad tú mismo para la respuesta ok ok entonces yo puedo copiar esto vamos a ir acá y aquí en la lista no hay verdad no está entonces acá pegamos yourself le damos enter bingo hemos podido acceder acceder es un directorio está bien pensé que era un archivo es un directorio ahí tenemos answer ahora si ingresamos answer son textos que tienen codificación base 64 está bien están encodeados tienen codificación base 64 wow entonces lo que vamos a hacer que es lo más lógico es descargarlo wget todo esto le doy a enter listo ls y ¿dónde está? aquí está nuestro answer punto txt ahora lo que podríamos hacer como todo esto como todo esto está codificado en base 64 podríamos utilizar base 64 que ya viene en Kali Linux ¿está bien? base 64 para decodificar podemos decodificar colocamos menos de answer password .txt que es el archivo que está codificado pero lo queremos decodificar y esto lo vamos a guardar decodificado decodificado .txt lo podemos guardar ahí le damos enter y listo ¿está bien? y listo ejecutamos un cat con decodificado y fíjense se ha generado un diccionario ¿está bien? es un diccionario interesante es un diccionario el que tenemos ¿dónde estabas? eh acá acá y hemos empezado a decodificar ¿listo? perfecto interesante entonces no se olviden si en algún momento quieren decodificar pueden utilizar tranquilamente la herramienta base 64 sin ningún problema ¿ok? genial listo ahí está ahora obviamente que esta decodificación lo que está haciendo es armarnos un diccionario que lo podemos utilizar para para futuros para futuras actividades ¿no? o hacer algún tipo de verificaciones por ejemplo en el anterior challenge en la primera parte teníamos un acceso anónimo al servidor FTP en este caso supuestamente no lo tenemos podríamos intentar tal vez utilizar este archivo a nivel de passwords a nivel de usuarios para tratar de acceder ¿está bien? a dicho servicio ok perfecto entonces a ver vamos a vamos a hacer lo siguiente voy a tratar de utilizar el acceso a este servidor pero a ver ¿cómo lo podemos hacer? ok algo importante voy a probar ok a ver acá nos aparece un mensaje que nos dice bienvenido al FTP de Troll Troll es el autor también de este challenge voy a probar esto Troll Enter Troll Enter wow acceso satisfactorio ¿está bien? estoy tomando simplemente una lógica nada más quién es el autor y estoy probando una palabra que aparece y parece que resultó le doy Enter y fíjense si resultó estoy viendo información oculta dentro del servidor FTP y me aparece este archivo que es un archivo comprimido lo podríamos descargar ok para eso le digo get lamau punto zip Enter y listo ok ahora le digo exit perfecto ls-l ¿qué pasó? ¿no lo descargó? ah no perdón aquí está lamau punto zip ¿está bien? lamau punto zip yo le puedo decir ansip lamau zip ok ahora fíjense estaba estamos tratando de descomprimir el archivo que hemos descargado pero este archivo había tenido password tiene una contraseña ok ¿qué podemos hacer? a ver vamos a hacer lo siguiente hay una herramienta veremos si lo tenemos acá en Cali correcto que es el f-crack zip es para craqueo de archivos comprimidos el f-crack zip voy a descomprimir y voy a utilizar y voy a utilizar un archivo para hacer lo que es la verificación ¿no? posiblemente sea por eso como hemos encontrado este archivo y lo hemos decodificado podríamos utilizar esto para el lamau punto zip ok lo podríamos hacer para encontrar poder encontrar el password a ver le damos enter ok no ha tardado casi nada ha sido bastante rápido por cierto lo interesante ¿no? o sea nos ha servido este archivo para poder encontrar el password que tiene el zip genial 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 ya tenemos ahí el password ok perfecto entonces copiamos este password y tratamos de nuevamente hacer un unzip de la lamau nos pide el password pegamos el password le damos enter y nos sale esto inflating noob ¿está bien? inflating noob ejecutamos un ls ok no me saco nada pero tenemos inflating noob vamos a ver acerca del archivo oh perdón al darle el password nos ha descomprimido y nos ha generado este archivo noob ok vemos el contenido de noob y fíjense el contenido de noob había sido una llave privada a nivel de rsa estos son los son así son las llaves de tipo rsa ¿no? son llaves privadas como en este caso es privada ok genial esta llave nos puede servir para poder trabajar a través de ssh ¿no? vamos a ver cuáles son los permisos que tiene este archivo noob tiene el permiso 600 ¿no? tiene permiso 600 ok es igual si yo coloco 600 noob nuevamente es exactamente igual ¿no? perfecto vamos a hacer lo siguiente nos vamos a autenticar nos vamos a autenticar utilizando esta llave dentro del ssh ¿ok? yo le voy a decir ssh espacio menos i noob que es nuestra nuestra llave y voy a utilizar el mismo usuario ok puede ser podremos utilizar el mismo usuario dentro de la 10 10 5 ok le decimos yes y nos dice conexión cerrada inténtalo 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 más duro ok y ahí hay un lol ¿no? ok o sea básicamente nos ha trolleado ¿no? por eso también el challenge se llama troll están trolleando entonces a ver ¿qué podemos hacer acá? hasta ahí ya hemos podido lograr hasta acá ¿no? bien a ver vamos a hacer lo siguiente para poder trabajar con esto del SCH en algunas ocasiones en algunas comunidades de hacking obviamente se ha hablado mucho acerca de una forma de explotar vulnerabilidades de SCH voy a voy a intentar utilizar esos fragmentos de inyección para ver si el SCH es o no es vulnerable ¿y cómo funcionaba esto? estoy repitiendo exactamente lo mismo ¿está bien? estoy utilizando la llave de noob el mismo usuario noob ¿está bien? estoy trabajando con esto espacio abro y cierro comillas simple ¿y en qué consistía este exploit? es un exploit de tipo shell shock ¿está bien? es decir voy a meter algunos caracteres por ejemplo abro cierro paréntesis espacio abro paréntesis espacio dos puntos espacio punto y coma cierro llaves ¿dónde está cierro de llaves? ahí está cierro llaves punto y coma cierro llaves punto y coma espacio y pido una shell bin bash esto se denomina un shell shock ¿no? es una inyección que lo estamos haciendo a nivel de SCH para ver el tema de vulnerabilidad ¿ok? y enter y me vuelve a salir esto ¿no? ok ok voy a intentar este otro aquí le puse paréntesis voy a intentar hacerlo con acá sin espacio y acá en vez de paréntesis llaves a ver enter y fíjense que no pasa nada no pasa nada ¿qué tal si ya tengo acceso? id ya tengo acceso tenemos acceso ya a lo que es el SCH y fíjense que es lo que está pasando ya hemos ejecutado el comando id tenemos ahí el usuario noob como grupo noob como grupos adicionales solamente noob noob obviamente desde el punto de vista de novato ¿está bien? a ver vamos a hacer lo siguiente bueno hemos llegado hasta ahí ¿está bien? pero algo interesante ¿no? este shell shock nos ha funcionado para poder obtener una shell ¿ok? simplemente es un tema de nivel de seguridad de los SCH ¿ya? bien lo vamos a dejar esto acá vamos a abrirnos una nueva terminal ok en esta nueva terminal vamos a ingresar al AmetSploit esperamos un momento ahí está perfecto perfecto vamos a hacer una search de web delivery entonces mientras va buscando si se dan cuenta hemos obtenido el acceso pero solamente a nivel de noob no tenemos nada más acá ok si yo quiero hacer un cat etc shadow por ejemplo bueno esto ya se fregó ok nuevamente id cat etc shadow permiso denegado no tengo acceso cat etc group noob troll ftp no tengo nada más y control ya hemos probado con noob ya hemos probado así que no hay más está bien está bien ya no tenemos nada más no ya entonces a ver vamos con este otro efectivamente encontró este vamos a utilizar este exploit multi script y ahí está el web delivery está bien lo que vamos a hacer a ver voy a hacer un show options fíjense al trabajar con el web delivery generación de scripts está utilizando directamente un python meterpreter reverse tcp genial eso es automático está bien de todas formas se podría hacer esa configuración de esta forma no python meterpreter esto es para poder crear una una shell para tener una sesión adecuada de meterpreter reverse tcp tranquilamente pueden hacer esto no hay ningún problema ahora dentro del de este python meterpreter tcp necesitamos un lhost está bien un host local entonces yo le puedo decir el set lhost está bien ahí colocamos la dirección ip punto 3 que es la dirección ip local le damos enter genial el puerto ya está simplemente le digo exploit enter bingo ahí me está generando el el comando como tal está bien está generando el comando como tal fíjense dice python menos c import sys es una generación de shell no import y bla 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 hacer la apertura ok para hacer la apertura entonces lo que voy a hacer es copiar todo esto está bien vamos a copiar todo esto hasta acá lo copiamos nos vamos a la a la terminal que tenemos acá volvemos a conectarnos colocamos el id estamos bien y acá voy a pegar esto está bien le damos enter y fíjense al darle enter que ha pasado aquí atrás se ha abierto una sesión de meterpreter está bien se abrió una sesión de meterpreter ok listo eso necesito que entiendan se abrió una sesión de meterpreter vamos a hacerlo de nuevo a ver ok ah no pero en este caso ya se está utilizando el 44 44 lo que podríamos hacer es un ps guion aux ok esa es la verificación a ver del nube perfecto a ver le voy a decir set lport 44 45 está bien le doy un exploit no y ahí está puedo volver a copiar esto puedo volver a pegar le doy enter y ahí se está generando la sesión otra sesión de meterpreter ok a ver si sinfo vamos a hacer lo siguiente es que no no me está terminando de generar una sesión como tal de meterpreter 45 46 está bien exploit si genera la sesión solamente que necesito ver el prompt el prompt no me está generando aquí lo vamos a pegar le damos enter y se me habilita la sesión está bien la sesión está solamente que necesito ver el el prompt como tal de meterpreter está bien entonces a ver esperamos un momento a que se nos se nos genere ok necesitamos ver el el meterpreter como tal ahorita no me está dejando ejecutar algunos comandos que necesitamos le damos un tiempo un poco no me está no me está Perfecto. Fíjense que en esta sesión número 3, he esperado un momento, y lo que hice fue ejecutar Sessions-L. Fíjense, me dio todas las sesiones, ahí están todas las sesiones que hemos obtenido hace un momento, pero lo que yo estaba esperando es que me salga de forma automática este meterpreter, cosa que no ocurrió. Al darle Enter, me mostró hasta acá, ejecuté este comando, ahí están todas las sesiones, y lo que estoy haciendo es interactuar, con Sessions-L. Estoy interactuando en este último, que es la sesión 3, y ya tenemos meterpreter. Acá sí ya podemos ejecutar un Sysinfo, y en este caso nos está saliendo el nombre de la máquina, que es Troll2, el sistema operativo, Linux 3.2, etc. Arquitectura 6.86, idioma inglés, estamos utilizando un meterpreter de Python, ¿está bien? Genial. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, por ejemplo, yo puedo ejecutar el comando Shell, me sale esto, pesos, es una Shell de tipo SH, genial, no se olviden, acá podemos utilizar el Python, podemos utilizar Python, menos C, comilla simple, le puedo decir, import, pty, punto y coma, pty, punto, spawn, abro paréntesis, abro paréntesis, abro comillas simple, le puedo decir, slash bin, slash bus, cierro comillas simple, cierro paréntesis, y cierro comillas simple, ¿no? Le doy enter, a ver qué pasó, ah, ok, a ver, nuevamente, Python, menos C, voy a trabajar con comillas doble esta vez, está bien, con comillas doble, le digo, import, import, espacio, pty, punto y coma, pty, punto, spawn, ¿está bien? Abro paréntesis, comillas simple, slash bin, slash bus, cierro comillas simple, cierro paréntesis, cierro comillas doble, enter, ahora sí mejor, ahora sí está mucho mejor, ya tenemos ahí la Shell de Noob, dentro de Troll2, ¿ok? Y lo que voy a hacer, es encontrar, ¿está bien? Que me encuentre desde la raíz, todos aquellos que tengan, que estén relacionados con permiso de lectura, 4000, 2, mayor, slash, deb, slash, null, enter, y ahí me va a ir listando, ¿está bien? Me va a ir listando, genial. Fíjense, acá ya me habla cerca, no puedes ver nada acá, esto es lo normal, lo típico, esto es más que todo para ver si hay algo oculto, ¿no? Todo esto es lo típico del sistema, pero acá, fíjense, al final dice, no hay nada que ver aquí, escoge Weasley Door 2, ¿no? Ok, entonces podríamos hacer eso. Puedo copiar, le puedo decir cd espacio, hemos ingresado ese directorio, perfecto, una vez que estamos en ese directorio ejecuto un ls, ahí estamos viendo ls root, a ver, ls menos l, sroot, es un archivo que tiene permisos a nivel de sync, ¿está bien? del sbin, perfecto, no es más que un archivo, puedo ver el contenido de r00root, ok, lo que voy a hacer simplemente es 00root, lo voy a ejecutar como script, voy a enter, ahí está, al ejecutarlo me dice .root, utiliza .root input, ok, y una entrada, ¿no? utiliza el root y una entrada, te dice, voy a volver a ejecutar .slash root y una entrada, por ejemplo, es mi entrada, esto que sea mi entrada, esto que sea mi entrada, no me aparece nada, ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente, clear, solamente que comandos tenemos, ok, a ver, como este es un script, el root, voy a utilizar gdb, menos q, root, todo eso del gdb lo hemos visto en un curso anterior, que era, explotación de servidores y sistemas linux, creando exploits y shellcodes, ¿no? estoy dentro del gdb, acá lo típico, que es el disassembler, el disassembly flavor intel, esto es para ver la estructura, ¿no? esto es para ver la estructura, disassembly, y ahí está, estamos viendo la estructura, del archivo como tal, ok, y a ver, vemos la otra parte, está trabajando con double word, ¿no? ok, lo que podríamos hacer acá es lo siguiente, vamos a trabajar con más de 400 bytes, o 500 bytes, para poder verificar cómo lo maneja, esto tomando como base los double word, que está utilizando, ok, entonces, a ver, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, eh, vámonos a una nueva terminal, en esta nueva terminal, voy a entrar acá, al directorio, user, share, metexploit framework, ahí tenemos a veces, existen herramientas dentro de tools exploit, button ls, vamos a utilizar este, el pattern create rb, menos l500, está bien, para poder crear una, para que me pueda generar un patrón, de 500 bytes, está bien, le voy a dar enter, esperamos un momento, ok, ya tenemos el patrón, lo que, por ejemplo, vamos a, agarrar este patrón, y lo vamos a, a ejecutar, acá, pero, vamos a ver, en lo que es el, el eip, a ver, donde está, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, voy a, desde acá, ¿dónde está mi otra terminal? desde acá, voy a ejecutar un, gdb, menos q, root, a ver, no, no encuentra, a ver, a ver, una shell, voy a hacerlo desde acá, gdb, menos q, punto, slash, root, ahí está, ya tenemos acceso a gdb, y acá, voy a hacer una lectura, de todo esto, estoy copiando, pegando, le doy enter, ok, a ver, estoy tratando de iniciar el programa, pero, nuevamente voy a, pegar esto, no me devuelve, a ver, shell, y, le doy acá un ls, no hay nada, puede ser por eso, voy a, nuevamente voy a colocar un python, menos c, comilla doble, import, pty, punto y coma, pty, punto, spawn, paréntesis, comilla simple, slash, bin, slash, bash, comilla simple, paréntesis, comilla doble, ahora sí, un ls menos l, un ls simplemente, ok, a ver, aquí colocamos un, find, slash, guión, los permisos, cuatro mil, dos mayor, slash dev, slash null, estábamos en este, no, entonces lo que vamos a, hacer es, ingresar acá, yo le digo, c de espacio, ahora sí, ya estamos con el, root, entonces acá, acá es donde, le decimos, punto, direttamente con gdb, a ver, vamos a, colocar gdb, spazio, menos q, punto, slash, rote, ok, ya estamos dentro del gdb, perfecto, y acá, ahora sí, a ver, si esto funciona, copiamos, hago una lectura, de todo esto, enter, y, y, me aparece, hasta acá lo hizo bien, aquí está iniciando el programa, me aparece todo el código, perfecto, se está haciendo un chmod, cambiando los permisos, a ls, a ver, veremos si tenemos, algo, veremos, solamente nos da, así, nada más, no, vamos a volver a intentar, otra vez, copiar todo esto, a ver, si coloco solo esto, no me entregan nada, voy a colocar r nuevamente, está haciendo la lectura, obviamente, ahí está cambiando el permiso, marzo, y, está colocado, me entregan nada, Gracias. Bien, fíjense que a la hora de ejecutarse nos ha generado un fallo de segmento en esta dirección. Voy a copiar esta dirección, una vez que tenemos esto vamos a volver acá, donde habíamos generado esto, y vamos a crear esto pero en el, esto lo vamos a hacer con "-q", y vamos a pegar acá este código, está bien, vamos a pegar este código, así, le damos enter, a ver, ah no, pero ojo, acá tiene que ser el de tipo offset, esperamos un momento, a ver, la relación exacta del offset es la 268, está bien, 268, esa es la verificación exacta, listo, ahora lo que tendríamos que hacer es agarrar este código y hacer una verificación para ver si todo está trabajando normal. Obviamente que esto va a tener que incluir códigos hexadecimales, ok, va a tener que incluir códigos hexadecimales que me hagan una generación de este tipo, ok, perfecto, entonces, con esto ya es más que suficiente, una vez que ustedes tienen este código del offset, ya podríamos romper, para esto necesito que se tenga que generar un shellcode, para romper la seguridad de este servidor, ok, y el shellcode lo van a generar ustedes, ok, lo van a generar ustedes, para ver hasta qué nivel han entendido esto, ya, repito, esta es la clave, 268, es el patrón de offset, según el fallo de segmento que hubo, hace rato estábamos queriendo entrar con puras letras AS, no, entonces, no sabíamos cuántas, pero ahí nos dio el fallo, es en el 268, deberíamos tener 268, ok, entonces, eso se los dejo a ustedes, para que lo puedan analizar y puedan explotar, teniendo esto, con esto ya tendrían que poder tener el acceso, ok, bien, entonces, esa es como tarea para ustedes, para que lo puedan desarrollar, bien, con eso estamos terminando la sesión número 11, espero que haya sido de su agrado, hemos aprendido bastantes cosas nuevas, ok, de mi parte nada más, y nos vemos en la siguiente sesión,